Nuestro queridísimo y muy admirado don Armando Manzanero aplaude el regreso de Rayleigh a la música después de tocar fondo y estar alejado de los escenarios. Además aclara si la Sociedad de Autores y Compositores de México tiene problemas con Iván Aguilera por la música de Juan Gabriel. Tras estrenarse el sencillo de Rayleigh Barba, ¿Todo lo que está pasando me gusta? Armando Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Rosakum, celebró el regreso del cantante a la industria musical luego de varios años de ausencia. Yo siento mucha satisfacción, en primer lugar porque es mexicano, en segundo lugar porque tiene una caridad enorme y en tercer lugar porque es una gran persona. Me gusta el sol, me gusta Dios, vivir en paz, acariciando tu mirada al despertar tu corazón. De igual manera Manzanero expresó su felicidad sobre la total recuperación de Rayleigh después de varios años de luchar contra las adicciones, batallas y las que la sacan no lo dejó solo. Eso es lo mejor que le ha pasado y los que somos sus amigos estamos muy contentos. Es que la Sociedad de Compositores tiene no el deber sino la obligación de ver por sus agremiados y más como son tan talentosos como Rayleigh. Por otro lado, el compositor explicó que la sociedad que encabeza jamás tuvo algún lío legal con el albacea de Juan Gabriel, Guillermo Pous, en torno a regalías u otros puntos. La Sociedad de Compositores no ha tenido nunca nada legal con lo de Juan Gabriel. Todo lo que sucedió es que Iván, que es el al que dejaron todo, le pidió a la sociedad si podía rescatar el catálogo que tenía Juan Gabriel en Estados Unidos. Eso se logró hace como tres meses y ya Juan Gabriel tiene todo su retargo a la sociedad. Orgulloso, Armando Manzanero agregó que por este tipo de acciones y apoyo hacia sus colegas, la SACOM es reconocida a nivel internacional. Ese es el deber que la sociedad tiene. La Sociedad de Autores y Compositores por eso tiene el primer lugar de la sociedad en Latinoamérica. Por eso es una sociedad tan exitosa, porque pues todo lo arregla por el bien del compositor. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Creo que está Rayleigh renovado, clean, totalmente limpio y también hay que tomar en cuenta que siempre es muy bueno estar bien con la Sociedad de Autores y Compositores de México porque ellos son los que recopilan el dinero de la obra de los autores. A nivel mundial y fíjate que lo que dijo don Armando Manzanero es cierto y hay que reconocerlo que la Sociedad de Autores y Compositores de México es líder a nivel mundial, es de las pocas sociedades que no tiene líos, así como otras instituciones, también hay que reconocer cuando se hace bien una labor y me decían que además recoge el dinero, es como la central, entonces recoge el dinero de todo el mundo y aquí se concentra y lo reparten hacia los países, así como los países mandan cuando se cantan o se tocan canciones de los compositores mexicanos. Correcto. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.